Arrancamos con el puesto número 10 Este fue el primer hit de Shakira, ¿se acuerdan? Divino En los noventas, que era una chica muy tímida De perfil muy bajo Una colombiana que sabía venir a la Argentina Su primera presentación fue en Pasión de Sábado Claro Era muy educada, muy modosita Así como una chica muy... Era muy chiquita, ¿no? Todos eran muy chiquititos Pero con un bozarrón Pero no mucha gente apostaba a ella Era muy particular su voz Claro Los campos en ciudad Los campos en cielo Igual para mí, lo que siempre mantuvo Shakira fue su humildad ¿No? Siempre tuvo esta cosa así, calma Muy cálida Con una manera tranquila de hablar En estos días dio una nota hablando de todo esto que le ha pasado Y dijo algo que es cierto Dice, yo tenía el sueño de la familia ideal y todo Y bueno, tal vez no haya sido para mí Como que vuelve eso que voy a decir siempre Sandy Que ella tuvo una parte musical muy interesante cuando empezó Y a lo mejor vuelve ahora con eso Sí Ella dijo, quiero ver qué más tiene en la vida Acá estoy para ver... Chicos, es muy joven para ver su pobre vencida ¿Qué dijo? Oh, que dijo que acá estoy esperando a ver qué más tiene en la vida para mí Y viste que me llamó la atención que los hijos le dijeron Que tenía que grabar con Bizarra Pero esperen que Bizarra tenemos que llegar al 1, chicos Estamos en el 10 Vamos al puesto número 9 Empezamos de atrás para adelante Que escribí Ay, sí, esto Siga Sordomuda Sibina Ella sacó un disco que se llamaba ¿Dónde están los ladrones? Sí Claro Exacto ¿Y por qué se llamaba así? Dice la leyenda que la Shakira tenía un disco preparado Y cuando estaba en un aeropuerto le cambian una valija, se lo roban Y le roban todo el material, las letras de Cristo y qué sé yo Eso fue el mito, por lo menos así lo vendió la compañía Como que ella tuvo que rehacer todo su disco Porque todo el material que ella tenía preparado, que tenía escrito y todo Lo perdió con una valija que le robaron ¿En Bogotá? Eso es un poco el mito Nunca se supo si era verdad o no Quedó un poco ese mito con ese disco Y fue para mí uno de los discos más interesantes de Shakira Todos eran kits Y este fue el primer corte Ciega, sordo, muda Eso lo voy a ver Si le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está me ha quebrado los calones ¿Quieren cantar Shakira hoy? ¡A ver! Esto no es por alabarme, pero este fue mi primer playback en la peluquería de mi amigo Hugo ¿Cuál quieren cantar Shakira? A mí me gustaría, la preferida mía es... Ojos al sila mía Días de enero No, pero no está Ojos, así está Vamos al puesto número 8 No, 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 no Puesto número 8 ¡El 8! ¿Tiene que ver el doctor Osino? Esta, esta quiero que cantemos Esta la sé Todas son lindas, chicos ¡Ey! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Con las monedas en la cintura Más que cuando salió esto Toda no Que la plaga se la rompía Va, escuchá ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Espera! 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 Con MTV Después del suceso que tiene con sus primeros álbumes Ella graba ese Unplugged Con MTV de San Black ¿Se acuerdan que parece descalza? Sí Con los pelos oscuros Para mí es la Shakira más interesante ¡Ay, me encantó! La de la Unplugged en TV Que fue espectacular ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Y esto fue antes Antes de que se haga el salto Al mercado americano Antes del famoso crossover Sí Y después vamos a llegar Escuchá ¡Se va! Ojos así Ojos así Tanque ¿Se acuerdan que en este momento Shakira se ponía una... El caderín El caderín Me encanta el caderín Sí, tenía unos pantrones de cuero Me acuerdo Sí El pelo rojo El pelo rojo oscuro Era una diosa Aquí en ese momento Cantando en patas, chicos Muy, muy personal Como la Maju Claro, Maju igual Shakira No podría haber cantado en patas Es más, Maju calzaba a 36 Yo la calzaba a 42 Por andar descalza Ella tiene ascendencia libanesa ¿Maju? No Shakira 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 El abuelo era Mebarak Mebarak Va, y escuchá Obama Maju lo imite, escuchá Ahora sí Que no puedo vivir Ni me ayudo No puedo vivir Si no son un deseo Están por morir Lo genial Lo genial es que cuando uno repasa Cronológicamente La vida de Shakira Claro, cuenta un poco de nuestras vidas Porque es una artista de toda la vida Claro Y ahora sí llegamos al puesto número 7 Esto es su arte Esto es cuando hace el salto De la mano de Escucha La agarra Emilio Estefan Claro Y le hacen un disco Que hacen en español Mite en inglés Estaba con Antoñito Estaba con Antoñito Claro, estaban Esto ya con Antoñito y todo Pero, claro Esta canción va dedicada a él Suerte que en el sur haya nacido Este show lo fui a ver yo Sí, la tercera era la vencida Que el hija viene ahora Shakira, ¿no? Yo ahí la fui a saludar Me acuerdo Chiquitito ¿Dónde la saludaste? La saludé porque Emilio Estefan Trabajaba con Joe Bonilla ¡Joe Bonilla! Joe Bonilla Era como mi hermano Entonces ahí la fuimos a saludar Los chicles Joe Bonilla Joe Bonilla Larga duración Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Con la actuación de Joe Bonilla Para mí tiene que volver con Antoñito Le hizo bien Le hizo bien a ese pibe No terminaron el juicio No, pero no siguen con negocios ellos No, terminaron fatal No, sí Pero ahora están No, no Sí No, ellos siguen gastando su negocio Sí, pusieron un lavadero de auto en Colombia Y en el mar No sé si sigue abierto Está caro el jabón Se llama ojos así Bueno Vamos al puesto número 6 Del mismo disco Que se llamaba Landry Service Yo acá fue la primera vez que yo en Magic Music la entrevisté Claro, Landry Service Con este disco Cuando ella estaba en el mercado americano Que llega al mercado norteamericano Se cayó bien Sí, Shakira es lo más Me encanta Es muy respetuosa Habrá de dar Digamos Lo dice Todo dice cosas muy fuertes Pero siempre con un tono muy amable Muy, muy cordial Como dulce Vamos al puesto número 6 Sobre todo con Bizarrap Bueno, ¿dónde está? ¿Cuál vamos a cantar? ¿Suerte? ¿O Inevitable? Inevitable Inevitable Vamos al puesto número 5 rápidamente Porque tengo ganas de cantar Esto es Addicted to You Addicted to You ¿Se acuerdan de esto? A ver, puesto número 5 Vamos al 5, eh Addicted to You Hola, Katy Vos tenés que venir mañana a cantar Claro Solo a eso Solo a esto Gracias Bebé, ¿sabés que en un momento Creo que ahora debe también ser prioridad número 1 Para la compañía discográfica de Shakira Los artistas tienen prioridades en las compañías Claro Y ella era uno a nivel mundial Es decir, que no era solamente Shakira Para el mercado hispanoamericano Era a nivel mundial Claro, sabía que estaban intentando impulsar su carrera a nivel global Sí, y lo lograron, eh Viste que cuando hay una entrega de premios O un evento deportivo o algo Siempre está Shakira Porque es como que es conocida en todas las culturas Vamos al puesto número 4 Pipston Light, chicos Son todos de éxito Todos Shakira, Shakira Like this ¿Cómo se llama? ¿Alguien la conoce acá, Shakira? Yo entrevisté en Johannesburg En la previa del mundial ¿Y qué te llamó la atención de ella? Su estatura ¿Viste? Es muy chiquita Pero muy Es chiquitísima Es como Pampita En el escenario se transforma En una persona gigante Es más chiquita que Pampita Y después muy atenta a todos los detalles En cuanto a la luz Micrófono Postura de cámara Perfiles Yo en un momento le digo Bueno, podemos cerrar bailando el guaco a guaca Y me paro Y me dice Cortemos, cortemos Y yo digo Chao, acá me sacan de Me dice Sí, no hay problema Pero acomodemos las luces Claro, yo me paraba Y como que rompía el plano Tres metros Y me dice No, no, no A ver, acomodemos las luces Muy bien Muy profesional En un momento cuando estaba con Anteito Me habían tanteado para Con Antonita Me habían tanteado para ayudarla con el vestuario Ay ¿A qué cambiarla? Quería poner unos lockers Shakira A darle otra vuelta Le querían dar Yo trabajaba con una chica Y que ella fue a la radio Que trabajábamos antes Yo no estaba ahí en ese momento En la radio Fue Pero sí, ha venido muchísimas veces Era media diva también Sí Está bien Es una diva Pero viste que en España Le tienen cierto recelo De hecho Un quilombo impositivo tremendo con ella Pero bueno No nos metamos con eso Vamos al puesto número tres La loba ¿Se acuerda dónde está? Sí Guilla enroca Enroca la dos por la uno Porque el uno Vamos a dejarlo para cantar El puesto número uno Estaba bizarrable La sesión cincuenta y tres Ponen un poquito de ella Que es la canción Obviamente Que ella dijo el otro día Que un hijo le dijo ¿No? Le dijo ¿Por qué no grabás algo con él? Igual Shakira tiene Doscientos hits Sin interminar En la cantidad de temas Que podríamos pasar de ella Pero reservamos Para el puesto número uno Esta que vamos a cantar Que es inevitable Va Si es cuestión de confesar Nunca le va a matar Claro Y no entiendo de fútbol Mirá ¿Cómo Nacho? Bueno, arrancamos Es una Arrancamos Un reglón por cabeza Sí Bueno, ahí arrancamos Arranco yo Sigue Nacho Sigo yo Y ahí toda la vuelta Y ahí toda la vuelta Ok Vale Siempre Vamos Vamos Es cuestión de confesar Pará, tenés que poner Pará, tenés que poner exclusivo Guille Sí, claro Claro Matruli Toda la parafernalia Vamos Ah, ok, ya está Gracias John Fuss igual Hasta acá John Fuss Bebe, cerralo John Fuss Así Como vos Digo Estás escuchando Exito a la vista Pará un minuto, pará Que no quiero meter la gente John Fuss No, claro Esto ya Por cuenta nuestra Imagina la radio Exclusivo 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 Y no entiendo de fútbol No, ¿por qué hablas como este? Hagan goza No, no Vamos de vuelta Andá bien Lo bajás el nivel Vamos de vuelta Disculpe, maestro Estás escuchando Exito a la vista Y es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Ni de música Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parque Y jamás uso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como 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 No, no, no Bacha ahí Sacala Y para ser más franca No, no Nadie piensa en ti Vamos de vuelta Exclusivo Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parque Y no siento eso reloj Y para ser más franca Nadie piensa en ti Como lo hago yo De lo mismo Muy bien A ver Majo Si es cuestión de confesar Nunca duermo antes de diez Ni me baño los domingos La verdad La verdad No, para que Dios Para un cojo La verdad Te tenés que ir Empecemos a eliminar Santiago No te apuré Chiquenla ¿Por qué sacarme? No, chiquenla No puede ser Ah, después ya se los inclusivos Vamos Perdón Perdón que me meta Pero es una canción Para cantarla suave Claro Claro ¿No viste? Yo dije Y no siento sorre Vamos, vamos Bueno, vamos Todos son maestros de música ahora Pobre bebé Si es cuestión de confesar No sé preparar café Y no entiendo de fútbol Creo que alguna vez Fui infiel Juego mal hasta el parque Y no siento sorreloj ¿Cómo? ¿Qué dijo? Y para ser más franca ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo el orto lo hace? Es un irilio de gato ¡Qué bache! Como el culo lo hace Vamos, vamos a cantar Si es cuestión de confesar ¡Vamos! Nunca duermo antes de diez Ni me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien Este no está cansado ya Ven La luna caer Y cada día que pasa es uno más ¡Vamos todos! Parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte Porque Seguir amándote Inevitables Inevitables Esto era inevitable Esto era inevitable Chicos Pido perdón Podría venir para esto Caterin Podría haber sido inevitable Era inevitable Bueno, la vuelta al cole Tiene que ser con Sumi Chicos Es el compañero ideal Para los chicos Para el recreo Sumi es perfecto Es alimento saludable Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video